...al día municipal, el día de mañana martes nos acompañará el candidato de los demócratas, José María Leyes, y hoy lunes estamos comenzando este espacio con el candidato del Movimiento al Socialismo, Lucio González. ¿Cómo está? Buen día, gracias por acompañarme. Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias por invitarnos al Mañanero. Y un saludo muy cordial a toda la población. Desearles que tengan una linda semana. ¿Cómo está Lucio González? ¿Cómo lo trata la campaña? ¿Es dura o no es dura? La campaña es muy dura, la gente en algunos sitios es bastante exigente, y hay muchos sitios donde la gente es muy amable, muy cariñosa, pero así es nuestra gente y estamos dispuestos a trabajar por esa gente. Bueno, me va a contar en instantes nada más cuántos lugares ha recorrido, si ha llegado a todos los lugares que tiene el municipio del cercado, y qué impresiones tiene sobre todo del sector sur. Pero antes nosotros vamos a conocer un poco más acerca del candidato. Revisamos estos cuadros, por favor. Los candidatos a la alcaldía, en este caso el candidato Lucio Gorsales Cartagena. Nació en San Jorge, Vinto, Cochabamba, tiene 60 años de edad, salió bachiller del Colegio Nacional Calama de Quillacoyo, tiene una licenciatura en Ciencias Químicas e Ingeniería Industrial, y fue rector de la Universidad Mayor de San Simón. Un pantallazo breve acerca del candidato. Estamos con los datos correctos, ¿no? ¿Qué más le agregaría a usted? No, simplemente que tuve bastantes años en España haciendo mi doctorado y una especialidad que es biotecnología. Tiene el doctorado también. Sí, sí. Bueno, ¿ha recorrido todo el municipio ya del cercado? Sí, la verdad que nos ha costado porque hemos estado en todos los distritos y también en todas las mancomunidades. Hemos estado tanto en la parte sur como en la parte norte, de este a oeste, ¿no? Y, bueno, pues hay una connotación absolutamente diferente. En la parte sur, por ejemplo, hemos estado en las mancomunidades de Casa Huaza, Villa Israel, Pucara Grande, Pucara Pequeña, hemos estado en Uxpa Uxpa. Mancomunidades absolutamente, realmente pobres, donde no hay escuela, la escuela es hasta el tercer nivel y en el lado norte, por supuesto, es un poco diferente, pero también tiene la misma connotación aquella población que hay más de 55.000 personas que están por encima de la cuota 2.750. ¿Qué es lo que más le pide la gente a usted como candidato del movimiento al socialismo, candidato a la alcaldía municipal? Porque ustedes van a distintos sectores y se reúnen con grupos dirigenciales, a veces con grupos de padres, grupos de madres, grupos de barrios o de vecinos en los distintos barrios. ¿Y qué es el principal pedido que tienen? Es diferenciado, ¿no? En el sur ellos piden más, por ejemplo, todo lo que se refiere al desarrollo humano integral, salud, educación y también servicios básicos, agua, alcantarillado, pavimento. Entre tanto, en la zona norte nos piden renovación de alcantarillado, sobre todo en esta zona, en el distrito 12, ¿no? Torrenteras, limpieza, canalización, atención a parques, recuperación de sitios históricos y las poblaciones que están cerca del río Rocha y también la laguna Alalay y también el botadero nos piden resolver el tema de la basura, la contaminación de la laguna Alalay y también el río Rocha. Esos son sus pedidos. De una manera general se parecen porque todos piden, por ejemplo, agua, ¿no? A pesar de que uno vive en la zona norte, decirle que hay 40% de fugas por un lado y por otro lado también cuando tengamos Misicuni la red no es suficiente, hay que cambiar de red y en la zona sur simplemente no existe. ¿Y qué es lo que le ofrece usted como candidato? ¿En qué se asientan sus pilares del programa de gobierno que han presentado hoy a la Corte? Nosotros tenemos seis ejes. Cochabamba con desarrollo humano integral. Cochabamba con medio ambiente y hábitat. Cochabamba metropolitana y moderna. Cochabamba con desarrollo económico y empleo digno. Cochabamba ciudad del conocimiento. Y un municipio proactivo, con calidez y sobre todo participativo y transparente. Esos son nuestros seis ejes. Y el sueño con estos ejes es alcanzar una ciudad moderna, metropolitana, que coexista con otra ciudad de antaño, ciudad de mágico encanto. Esta es nuestra visión y generalmente nos quedamos cortos porque siempre, siempre estamos en el primer eje y en el segundo eje porque no hemos satisfecho las necesidades básicas y también el desarrollo humano. Algo que preocupa a muchísimos, más allá de lo que usted me ha señalado, que tiene que ver con servicios básicos, agua, desarrollo humano, infraestructura, es el tema del transporte. Y estaba viendo hoy justamente en una publicación que hace el periódico Los Tiempos que la mayoría de los candidatos propone un sistema de transporte para el cercado. ¿En qué se basa su propuesta en el tema de transporte? Sin duda, ya los problemas de transporte tenemos que tratarlo en forma metropolitana. Por eso es Cochabamba, moderna y metropolitana. Y ahí nosotros, con exactitud, creo que somos el único partido que sí puede decir que vamos a construir el tren metropolitano. Y como cercado lo que tenemos que hacer son las terminales interdepartamental y las terminales interprovincial, a partir de los cuales tenemos que tener transporte masivo urbano. Pero con eso no resolvemos porque tenemos 150 mil vehículos en el cercado. Y lo que tenemos que hacer es también desconcentrar el abastecimiento, los mercados. Tenemos que desconcentrar seguramente muchas actividades, como por ejemplo la judicial. Y al desconcentrar estas actividades, entonces vamos a resolver el tema, aparte de hacer el problema metropolitano. ¿Por qué decía que es el único partido? Porque nosotros sí vamos a trabajar con el presidente Evo Morales Ayma, vamos a trabajar con el gobernador y vamos a sumar a nuestro pequeño presupuesto el presupuesto que tiene el gobierno nacional, local y departamental. ¿El sistema Intiguaira tiene que ver con esto o qué va a ser el sistema Intiguaira? El sistema Intiguaira es el transporte masivo municipal del que hablé y que va a partir de las terminales interprovinciales y va a recorrer de sur a norte o de norte a sur y de este a oeste y al mismo tiempo hacer los movimientos por las circunvalaciones. El tiempo ya se nos va terminando. ¿Por qué debería votar la gente por Lucio González? Por dos razones. Primero que hay experiencia en cuanto al manejo de la cosa pública, o sea, hay gestión. Por otro lado, este es el único frente donde va a trabajar de una manera coordinada con el presidente Evo Morales, con el gobernador y de esta manera vamos a incrementar los presupuestos y tenemos muchos temas metropolitanos sumando a que el 2018 nosotros sí vamos a estar presentes con la infraestructura deportiva, con todos los deportistas para enfrentar los Juegos Deportivos del Sur y este es un objetivo que no se cumple simplemente con dinero del municipio, sino tenemos que sumar. Y esa posibilidad está negada cuando hay partidos que van a estar en pugna mirando temas personales. Le doy 30 segundos para que le hable al electorado. Muchísimas gracias por habernos recibido. Estamos en una campaña puerta a puerta. Colabórenos. Estas son las dos semanas que nosotros queremos tocar su puerta, hacerle la entrega de nuestras propuestas y al mismo tiempo pedirle muy educadamente que vayamos a una justa electoral, democrática y sobre todo con mucho respeto y que sea la población de Cochabamba el que gane votando por nosotros porque esa es la consigna que va a hacer que Cochabamba tenga un...